¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Hearthstone Battlegrounds Soy Oli, por si aún no me conoces Y a ver qué podemos tramar en estas partidicas Que ya sabéis, en este tipo de juegos tan aleatorios hay que adaptarse a lo que te da Lo que te van dando, pues ya configuras Hay muchas opciones Aunque, también he de decir que se nota que está en los primeros impases Porque tampoco es que haya tantos, tantos minions, eh Veamos, tenemos aquí al Príncipe Mercante Gallywix Añade una moneda de oro a tu mano ¿Vale? Te la cuesta uno y te da una moneda de oro ¿Qué sentido tiene esto? Me parece una tontería Y el rey exánime, que ya lo hemos jugado en algún momento Que hace renacer al esbirro de más a la derecha Vamos a pillar este Aunque te lo revive, creo que sin bonus Sin todo lo que le has metido Es lo malo Ahora veremos, eh, no me acuerdo ¿Qué estrategia optarás esta vez? No sé si pillar un gatito o un lobo Gatito o lobo, gatito o lobo El gatito es un 2-1-1 Que viene bien por si tiene el escudo divino O el lobo le sacará más rendimiento a la garga en realidad Porque le meteré menos y te da más uno Da igual, gatito ¿Esto qué hacía? Vale, ok Vaya, asco de primer pick Pero tampoco hay muchas opciones en el primer turno Y suelen ser bichos malillos A ver qué nos ofrece el juego Y a ver a qué podemos ir De momento solo me ofrece bestias Depende ahora de si me toca la hiena De si me toca el robot que escala cuando mueren robots Aunque me gustan mucho los robots Porque el magnetismo es un punto a favor Bastante importante Y aparte de estas dos opciones Los demonios también están bien con Malganys Sin duda Hay opciones ahí de demonios ¿Sí? He perdido el primer turno Pero si era... ¿Qué tenía? No tenía solo un 1-2 No me he fijado ¿Cómo he perdido el primer turno si solo tenía este robot? No entiendo nada Cosas raras Tenemos escudo divino, un 1-3 O incluso el robot que va escalando Voy a pillar el robot que va escalando De momento Y lo vamos a revivir Voy a tratar de rolear una vez ahí Para ver qué sale Es tontería No es mi mejor comienzo, eh De hecho es un comienzo bastante malillo Voy quinto en este momento Paso más el comienzo es lo de menos Sí, fenomenal me está yendo Es lo de menos Aunque es más importante que en otros autoches Oh, Dios mío Vale, otra ronda que perdemos Porque aquí el hecho de estar perdiendo O de ir ganando No tiene ni pros ni contras Así que hay que mitigar todo el daño posible Hay que intentar ganar las rondas desde el minuto 1 Además, al principio también te hace un daño aceptable No hay que subestimar las rondas iniciales Tengo otro robot de estos Creo que va a ser mi opción Vamos a pillar esto Voy a rolear una vez Muchos robots, pero lo que necesito es subir nivel en realidad Voy a poner este aquí Y lo vamos a revivir Siguiente turno subo nivel Que debería haberlo hecho ya, eh Pero bueno ¿Cómo puede ser que esta peña ya ha subido? Ah, vale, porque la ha subido ahora Todo este turno va a perder probablemente Tenía una buena configuración como para subir nivel Es que, claro, yo he tenido mala suerte al principio A ver si nos estabilizamos De momento tenemos este rebotejo que está bien Y si nos toca otro de estos Diría que sube de más 2, más 2 puede ser El ataque cada turno Y es bastante, eh Y es bastante Joder No es ninguna tontería Nefarian La habilidad de Nefarian al principio, eh De hecho no es ninguna tontería Nefarian es súper bueno Porque quita todos los escudos divinos Es que Hacer un punto de daño a todos los bichos Al principio matas Y en mid-lay game quitas escudos O sea, es genial Tengo dos gatitos, los subo Es tontería gastar 6 de oro Para subir los gatitos estos, eh De hecho Paso de todo esto Mira, hecho bien Vamos a sacar un robot nivel 2 Y sube dos en dos Y además me llevo Otro robot Que invocará Estupendo Vamos a ponerlo así Me va mejorando la configuración, eh Quiero un robot de los que Cada vez que sacas uno de a más 2, más 2 Demasiado Demasiada molestia Para ganar más 2, más 2 Cada vez que sacas un robot de estos Yo creo Hay que buscar Voy a empezar a Intentar subir nivel Y buscar magnetismos Ya que Lo mejor que tengo es robot En este momento Magnetismos y el robot Que va escalando por muertes del robot Esa es la clave Ese bicho tampoco está mal, eh Que cuenta por todos Esta ronda La ganó Dependía de quien atacase esto Podría haberla empatado O haberla ganado ¡Y la ha ganado! Toma Toma daño Cada turno son dos puntos más de daño aquí, eh No es ninguna bobada ¿Sabéis qué? Voy a subir la taberna Sí Este turno Subo taberna Que perderé probablemente Estos dos bichos no hacen nada Son dos unos unos O sea, es basura auténtica Él y los gatetes Esto no hacen nada Rellenan Parece que tengo cuatro bichos Pero tengo dos O sea Dos y estos que recibirán O quitarán un escudo divino O algo así Poco más Y Voy a revivir a este Que tiene el último aliento ¿No? Mejor Me parece ¿Qué hace esto? Renacer a un primer El primer vídeo de tu derecha Sí Si le saltará dos veces El último aliento Y al menos tengo doble bicho Ahí Aquí había ratejas, eh Las ratejas son bien buenas Sobre todo en mid-game Para bestias En el game no tanto Porque Le subes tanto el daño Que no te caben Las ratas O sea Ha sido buena idea, eh Revivir a este Me va a dar la ronda Revivir aliento De Último aliento Que invoque Es buena idea siempre Venga, venga, venga Nos comportamos Y encima ha sido un turno Que yo He subido la taberna, eh Nada para robots Puedo pillar esto Y mejorar una bestia De estas Mientras tanto Merece la pena Ocho, siete Yo creo que no, eh Mira, tenemos Esto Y tenemos esto Esto merece más la pena Hola 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 Vamos a meter esto así Estos vienes con provocar Más dos de ataque Bah Solo tengo uno Es tontería Así que Siguiente turno Siguiente turno Tengo nueve Puedo subir otra vez la taberna Y comprar un bicho Creo que voy bien En cuanto a configuración Olvidaos de estos dos Por cierto O sea, tengo estos cuatro Pero este revive Esto absorbe algún punto de daño Y ya está Y voy ¿Yo quién soy? Soy Soy quinto todavía Nada, pero hemos mejorado bastante, eh El principio ha sido Tremebundo Bueno Bueno Tampoco hemos empezado tan mal Esta ronda yo creo que la vamos a ganar también Efectivamente El hecho de tener un robot de estos Escalan desde el principio A nivel dos Es bastante, eh Se va a notar bastante Ese bicho va a acabar siendo Una auténtica bestia Eso sí Con poca vida Pero oye, una bestia Demonios Nada bueno Tengo nueve Vamos a subir a taberna Y En busca de algo útil Todo con escudo divino No me cunde Eh Me haces punta de verdad Que cuando uno se pierde el escudo divino Este Este no está mal Pero no es bueno Yo quiero magnetismos En realidad Así que No congelamos Siguiente turno He subido bastante la taberna En los últimos turnos Espero no haber sido demasiado avaricioso Probablemente Bueno Este también la tiene nivel 4 Pero Somos los dos únicos Creo que no he sido Avaricioso Porque tengo una buena mesa En este momento Uf Pero me ha tocado contra uno Que la tiene bastante bien también De hecho Este Este es peligroso Este me gana Me gana Y de bastante Probablemente Si Eso es si tiene 13 de vida Lo que hay que decir Me hace Oh dios Estos son de 3 estrellas 11 puntos de daño Estos bichos son de 3 estrellas De verdad My idea Vale Es hora de ponerse las pilas Este robot es bien bueno Y este también Vamos a pillar este Y a pillar este Este lo ponemos al final Y este fuera Este lo podemos poner por aquí Hizo cosas Magnetismos y cosas Eso es good Y que me das Más una salud por cada Vale Esto no está mal De hecho Este va a ser Voy a resucitar a este Y me sobra un gato todavía Este gato hay que quitarlo Este turno Ha ido bien Vas a ponerlo así Yo creo Si estamos bien El gatito pega al primero Y se suicida Tengo ahí un hueco Ocupado por un gato Que no me sirve de nada Y no me toca ningún magnetismo Que por cierto Para que sirva el magnetismo Cosa que yo no sabía Porque no leí Porque soy inteligente Hay que ponerle a la izquierda El robot que quiere Yo decía El magnetismo no funciona Siempre lo ponía a la derecha Pues me he matado uno ya Y otro Nah pero estoy bien Solo tiro un 12-12 Vale, vale, vale 4 y 5-9 Al pozo Dios mío Como cunde tener minios De más nivel de taberna Haces un montón de daño Cuando sobreviven ¿Qué tenemos por aquí? Robot con magnetismo Estupendo Y otro de estos Estupendo también Vamos a pillar a este Y vamos a pillar a este El robot con magnetismo ¿Qué es esto? Escudo divino y provocar ¿Quién le metemos Escudo divino y provocar? Vamos a meterse a este Vamos a meter también Otro de estos Siete cristales Siete cristales Ya no puedo Veamos que nos toca por aquí Uh Tenemos esto Y tenemos esto Pero que vendo yo Voy a pillar este Voy a vender este Y vamos a meter este Por aquí Vamos a revivir Y Casi que congelo Y no tengo este Después Pero claro Que vendo Tengo un problema A la hora de vender En este momento Pero este que va Dando más 2 Más 2 Es bueno tenerlo Cantidad de escudos divinos Escudo divino No me ha gustado nada Creo que gano Pero no de mucho ¿Eh? LOL Ha invocado uno De que invocaba otro 11 de daño Cunde un montón Subir la taberna ¿Eh? De verdad Cunde muchísimo Voy a pillar este ¿Pero a qué vendo? Es la pregunta Creo que voy a quitar a este ¿Qué es lo que os digo? Voy a quedar con esto Sí Vamos a quitar a este Y este será el que vaya cambiando Me parece que es lo más adecuado Por aquí No tengo nada ¿Esto qué hacía? Vale Por aquí Mira, tengo esto Tengo magnetismo por aquí Vamos primero con el magnetismo Y después esto Esto lo vendemos El magnetismo Aquí se lo pongo A esto Vale Tengo una configuración bastante potente En este momento Diría yo ¿A quién le he metido el magnetismo? Ay, se lo he metido a este Que está al final del todo Lo he hecho mal Aunque bueno Es al que le meto Lo de Renacer O sea, que significa Que invoca cantidad de bichos No sé Todo dependerá De si este bicho Escala mucho O poco La hiena me ha salido ahí Vale, vale Ha ido bastante bien Un poco arriesgado Pero bien 25 de vida 25 de vida A ver cuánto le quito Estos son 4, ¿no? 4, 5 12 Cantidad de daño De verdad Es brutal El daño que hay Normal que las partidas Sean tan rápidas Este no está mal Pero claro que quito yo Puedo quitar a este Algo tengo que quitar Para ir metiendo cosas Si no, no voy a meter cosas Voy a quitar a este Me parece a mí Voy a subir a la taberna El más 2 El más 2 Se lo voy a dar a A este yo creo Y Puedo rolear Rolear Sumo los 2 Ataque a los robots Que no está mal del todo Me lo guardo Para el siguiente turno Tengo la taberna al 5 Ni siquiera la tengo al 6 Este la tiene al 5 Yo también Vale, todos Como mucho la tienen al 5 Necesito más magnetismos La cantidad de animaciones Que tiene este bicho Aquí encima Chispitas Dorado Una especie de Ondas El escudo Este bicho Parece que está súper Súper fedeado Vale, a ver si Seguimos aguantando La cosa está yendo bien Todo depende De que este bicho Aguante un golpe Para que este Saca sus cosas Si no puede salir mal Bastante mal De hecho Uy, hay un veneno ahí Un veneno que ya está muerto Menos mal No, me mata al robot Bueno, he ganado Y creo que lo mato A Nefarian ¿Verdad? Sí Oh yeah Uno menos Poco a poco Subiendo hacia los puntos De hecho ya tengo puntos Porque estoy entre los 4 primeros Vamos a pillar el robotejo Vamos a vender a este De momento Venderme el robotejo Más ataque para todos Más 2, más 2 Se han robado un murloc Este es súper bueno Pero solo tengo Tengo un demonio aquí Que podría quitar Por cierto Esto no está mal del todo Voy a pillar por si acaso Para sustituir por este Si no encuentro nada mejor Y aparte de eso Este a veneno A un murloc Que no tengo Nada bueno Tengo 3 Si aún puedo rodear una vez A ver Que pillamos Esto es basura Basura, basura, basura Esto es bien bueno Para animales Para bestias Y esto también Tiene 6 de vida Así que si gano Está muerto Pero tengo que ganar la ronda Menos mal que ha matado Ese He quedado más pesado Oh dios Este bicho con veneno No me gusta nada 10 de vida Le quedan 3 Vale Estás muerto amigo Otro Al pozo 5 por ahí 15 de daño Es un montón El daño En este juego Está descompensado Que empiezas Con 40 de vida 15 de daño En un turno Es brutal Nada bueno Esto no suelo salir Que raro Que esto Se consiguiera un niño De 5 Porque descubres otro Este no está mal Para bestias A ver Veamos Que podemos encontrar Tenemos Esto Que es un más 2 Más 2 Pero esto me dará Más 2 más 2 A dos tipos Así que no merece la pena Al menos de momento Tenemos Otro de estos Por si quiero subirlo Que hay suerte Y lo podemos subir Mejor dicho Nada útil Molaría encontrar Otro de estos Esto está guay Esto está guay Y puedo comprar este Para que se junte Con esto después Así que Voy a congelar aquí Aún así Molaría Que me saliese otro de estos Voy a descartar a este Probablemente De hecho Voy a descartar a este Y voy a meter a este 2 más 2 más 2 Ah vale Pero al demonio Ah Fake Da igual Está bien ¿Esto qué es? Por cierto Nada Quizá me he equivocado A ver A ver si mantienes La delantera A ver Cómo lo hago ahora Para meter buffos aquí Y tengo que quitar Uno de estos dos O sea Me he equivocado ahí Ah Si tengo una configuración Bastante fuerte Te diría yo Los robots No son tonterías Tengo a murlocs Y los murlocs Están guay Pero al principio En ley Pierden mucho Los murlocs 11 de vida No se los quito Oh sí Sí se los quito Otro muerto Estoy matando a todos Soy el aniquilador Oh Dios mío Que ya me he asegurado Un segundo puesto Con la tontería Me he quedado una ronda Lo que voy a hacer aquí Es pillar esto Y pillar esto Y a ver si encontramos Oh Dios Qué espectáculo De voces Mira aquí hay dos Estos Me molaría haber encontrado Lo de estos Pero bueno Está reservado Por si acaso A ver si lo puedo juntar Y esto Ya veremos Qué hacemos Es un más Tres más Uno Y tres Microbots Mejor que un Más dos Más dos Yo creo que sí ¿No? Vamos a tirarlo Vamos a poner De tres Microbots A quién A este Ok Última ronda A ver A ver qué tal va Supongo que bien Estamos fuertes Tengo bastante vida Todavía Veinte Aunque te la pueden Quitarte en un turno Ya lo sabéis Ya lo sabemos Y me queda solo un oponente Será la primera vez Que gano La segunda vez que gano Pero la primera Contra personas Creo He hecho un montón De segundos puestos Pero ganar Creo que ninguna Si es que gano Que ahora veremos Este tiene dos De los robos Que escalan Uno A ver si le mato El otro Estaría estupendo No Si se le va a quedar El maldito robot ese Cuando pueda atacar este Si ataca esto Sería genial Si Oh yeah Esa ha sido una muy buena noticia Ya necesito quitar el escudo divino Por favor Quitarle el escudo divino Antes de que ataque con este En serio Mala suerte Ha habido un empate Ha habido un empate Vale Supongo Vamos a pillar esto Este es de nivel 2 No De hecho voy a subir De hecho voy a subir Ah bueno Tú Esto que es Las mismas Dejas provocar Solo tengo dos Bueno Tengo esto aquí Que daría provocar Quitando que Quitando esto A estos dos les puedo dar provocar Esto no me está condiendo mucho Oh y ahora no tengo resucitar Pequeño detalle La he liado No debería haber roleado esta última vez La he liado Este bicho No me cunde mucho Un más 2 más 2 cada turno No es que sea ninguna maravilla Bueno ahora veremos Es la de la vencida Prácticamente A ver si se comporta Mi mesa Empatado con él Y creo que he tenido suerte Así que probablemente Pierda esta ronda Quizá no me mata Pero Creo Que él tiene las de ganar Creo La parte buena Es que no tiene towns Y puede suceder Que le mate los bichos Que tiene a la derecha Que son los que escalan Esa parte buena A ver si mantienes La delantera Venga A ver que tal Bien Oh dios mía Pero no le he matado Tiene dos de vida Nevermind Oh dios Solo tenía uno ahora GG Pues esta vez si que le gano En serio tío Vale Eso ha salido mal Y este se ha quedado Uno de vida A ver Se lo siga contra este Otro escudo divino Para este Maldito bicho Este bicho está muy bien Tiene escudo divino Pero Le vuelve a aparecer Escudo divino Supongo ¿No? Oh yeah Mátalo Mátalo Trece de vida No No tengo trece de daño Doce Se ha quedado a uno Are you kidding me? A uno de vida Se ha quedado A ver si encontramos algo potente Tenemos esto Más dos Más dos y taunt Que no está mal Tenemos esto Esto lo compro Y este también lo compro Esto lo voy a activar Este lo voy a vender Le voy a meter taunt A qué? Esa pregunta Esto le voy a meter el taunt A estos dos Lo vendo Y saco este Puedo rolear una vez más Y Y yo esto Por si acaso escala No hay como Oh que escala ahora Mierda 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 No 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 Nueve segundos Nueve segundos Mierda Bueno He puesto que reviva esta Esto mata dos bichos No está tan mal Vaya Vaya caos Que he hecho al final Tiene dos arañitas El Estudio divino Por favor Mata una araña Hay que matar a este bicho Las malditas arañas Son bien buenas Joder Me mata lo potente Las arañas Aún me queda una araña Está hecho esto Yo creo Vamos arañita No mates a este Sobre todo Oh dios mío No está hecho Que Tiene que estar de coña Tío Que mala suerte Uff Recibo eh Recibo bastante Este será Este es de 3 12 Quedan 9 Pero ha habido un poco caos Un poco Ha sido un poco caótico Este Las derrotas Que no te destruyen Te hacen más fuerte Necesito Mira Esto no está mal ¿No tenía uno de estos ya? Robot ataca también A los servicios A su objetivo Voy a pillar por si acaso Mira otro de estos Que tampoco está mal He de pillarlo Meterlo ya es otra cosa Pero pillarlo Si o si Y la pregunta es Saco esto en lugar de este Este no debería haberlo pillado ¿Dónde están? Los que invocan Este invoca 3 microbots Así Bueno Una ronda Definitiva Él tiene Uno de vida Anda que no ha tenido suerte Yo nueve El que gane Gana Básicamente Mis escudos divinos Deberían matar arañas Y no están matando arañas Estas dos arañas Son un problema Oh me ha salido El que duplica Solo queda una araña El que duplica Pero Oh que mala suerte Que mala suerte he tenido He perdido esta ronda Os lo digo ya He tenido super mala suerte Nada He perdido Bueno hasta cerca Me he dejado un punto de vida Que conste Las arañitas No están nada Nada mal Que son las arañitas Bestias de nivel 6 Si vas a bestias Hay que meter arañitas El veneno es super bueno Super bueno Espera que si le mato El Oye que tengo otro turno No No 3 3 9 9 Justo Que mala suerte Bueno Hemos estado muy cerca No he ganado Porque mira Porque A veces pasan estas cosas Debería haber ganado esta partida Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartid En vuestras redes sociales Recordad Que en la descripción Está El Discord De los Mahonis Que me lo pediste Desde hace ya mucho tiempo Y no estoy anunciando lo suficiente Espero acordarme más a menudo Y así Que se vaya juntando la gente Pues para crear sus grupos O lo que queráis Que era lo que queríais Creo Me podéis dejar Y espero que lo hagáis Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Además Quiero recordaros Que al lado del botón De suscribirse Y uno para unirse Ser miembro del canal Y tiene muchas ventajas Aparte de Apoyarme Más directamente Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En la taberna Chao Chao